empezar amarrando la cinta al final para que no se te caiga tu cereal. Le puedes hacer dos nudos. Así. Mira, así para que no se te caiga tu cereal. Después, lo que quiero que tú hagas es que saques el cereal del vaso. El cereal tiene un hoyito en medio. Quiero que agarres tu cinta y metas la cinta en el hueco, en el hoyo, ¿verdad? La vas a jalar así. Pero para que se quede tu cinta, la tienes que jalar de este lado y jalarla hasta que llegue a tu final así. ¿Puedes intentarlo tú para mí, por favor? ¡Buen trabajo! Así mismo. ¡High five!